Música Rey de Majestad, ven y lleno este lugar Con tu luz, con tu luz, glorioso Salvador Te doy todo mi amor, me brindo a ti, solo a ti Cristo es Rey, por toda la eternidad Hosana, toda la canción te adorará Hosana, al Rey que la cruz que en su trono está Hosana, toda la canción te adorará Hosana, al Rey de la cruz que en su trono está Hosana, en la Tierra Paz 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 Hosana, en la Tierra Paz